Teniente de la policía, queremos hacerle algunas preguntas sobre el señor Julio Castaneda. Ya, ya, tómalo con calma, Luzmila, estas operaciones siempre tardan. Sí, yo sé, don Paco, pero es que ya están tardando demasiado. Y para acabarla de completar, Juliana no aparece. Y eso sí me parece muy raro. ¿Sabe qué? Voy a llamarle al celular. No, 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 no la angusties. Sus razones tendrá para no haber llegado a tiempo. En cualquier momento aparecerá. Así que tú tranquila, tranquila. Ay, no, 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 doctor. Eh, doctor, por favor díganos cómo salió la operación, cómo se encuentra la señora Regina. La cirugía fue un éxito y la paciente reaccionó muy bien. En este momento se encuentra en la sala de recuperación. Gracias, virgencita, gracias. Ahora sí voy a llamar a mi comadre. Ve. ¿Bueno? Ay, fue un éxito, comadre. Tu mamá acaba de salir del quirófano y ya el doctor habló con el maestro y conmigo. ¿Qué? Ay, ay, Luzmi. O sea, mi mamá me dijo que le iban a operar esta noche. Pues no, no, señora, fue esta tarde. Y ya, ya pasó el susto, manita, ya pasó. En este momento tu mami está en la sala de recuperación y dormidita. Oye, no, y pensándolo bien, de todas maneras tú no puedes venir acá hasta que no sea de noche cuando seas Juliana y no Marisa. Así que tranquila que todo está muy bien y yo te espero, comadre. Gracias, Luzmi. Ay, gracias, virgencita. Virgencita. Ay, mamá, las cosas que haces. ¿Pueden dejarnos un momento a solas, por favor? Las preguntas son para la señora. Sí, por supuesto. Con permiso. Bueno, usted dirá, ¿qué es lo que quiere saber acerca de ese hombre? Díganos por qué razón lo despidió. Lo despedí por deshonesto. Mire, para ese momento nosotros trabajábamos en un nuevo producto y la fórmula solo la conocíamos Castañeda, Romero y yo. Y de pronto nos sorprendimos cuando la competencia entró primero al mercado con una fórmula exactamente igual a la nuestra. Entonces, usted tiene pruebas de que él la haya vendido, ¿no? Pruebas no. Pero la fórmula que nos robaron está en el mercado. ¿Y cómo se llama la empresa que sacó su fórmula, su producto, antes que ustedes? Marbella. Es una empresa de Juan Tobías. Precisamente uno de nuestros competidores más fuertes hace algunos años. Eso es todo por el momento, señora. Muchas gracias por su tiempo y su colaboración. Siempre a la orden. Con su permiso. Esto no me está gustando nada. Hay muchos salvajes. Esto me va a dar un amor conmigo. Ay, mi nariz. Ay, mi nariz. Ay, ay, ay. Estas medias me aprietan horrible. Un espejo. Yo tengo que verlo en un espejo. Yo tengo que ver cómo quedé. Espejo. Ay. Maritza. Maritza, quiero olvidar lo que me dijiste hace rato y que hablemos con el corazón. No puedes negarte, por favor, mi amor. Eh, Maritza, yo ya voy de salida. ¿No quieres que te lleve a tu casa? Óyeme. ¿Será que podemos hablar a solas, Maritza, y yo un momento? Maritza. Mira, yo creo que... Maritza. Tu mamá se está muriendo, comadre. Está muy grave. Dios mío, Luzmila, pero me acabas de decir que mi mamá salió bien de la operación. Sí, sí, comadre, pero pasó algo a último momento. Ay. Yo te llevo. Ay, Alberto. Maritza. A la orden. Vengo a ver a la señora Bárbara Mutti. ¿Otra vez con lo mismo el otro día, caballero? Usted sabe que tiene prohibida la entrada a esta compañía. Mire, señor. Entréguele esto a la señora y dígale que el señor de los cuadernos está aquí y me va a dejar entrar inmediatamente. Pero me espera aquí. Maritza, ¿por qué no contestas? Me parece increíble su osadía. Nunca imaginé que después de haberle robado esos cuadernos a mi empleado, usted se aparecería aquí para ofrecérmelos en venta. Me está ofendiendo, jefecita. Que yo sepa los ladrones a que son otros. Yo simplemente me enteré que usted estaba necesitando esos cuadernos que cayeron en mis manos por accidente. Y se los voy a entregar a usted. Claro, si está dispuesta a pagar una buena cantidad, digamos algo como esto. No está loco. Por favor. Es demasiado dinero para unos simples cuadernos. Está bien. Lo pague. Yo me los quedo. Tienen unas muy buenas recetas. Señor. Está bien. Voy a pagar el dinero. Pero con una condición. Quiero que me lleve al lugar de donde sacó esos cuadernos sin que nadie me vea. Voy a coordinar la situación para que no haya nadie. Yo la llamo. Usted me entrega el dinero y yo le entrego a la escuela. ¿Y Juliana? ¿Dónde está? No, 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 no tarda en llegar, maestro. Alberto, o sea, ¿qué nos permite un momento que tenemos que hablar cosas de familia? Sí, sí, por supuesto. Maestro, ¿qué pasó? Señorita, gracias por venir y por la preocupación. Ay, maestro, es que ella quiere mucho a Juliana. trabajan en la misma empresa, la empresa es Muti. Por favor, díganos, ¿cómo está doña Regina? Lo único que sé es que ella está muy grave. El médico me comentó que no podía decirnos nada más hasta no ver cómo evolucionaba. En este momento estamos en manos de Dios. Hola. ¿Cómo estás, Marcos? Vine a pedirte que desalojes tu oficina para que Alberto la pueda ocupar a partir de mañana. Esta es mi oficina y no la voy a desocupar. Marcos, Marquitos, entiende que necesito a Alberto aquí, cerca de mí. Yo siempre he estado aquí y no me voy a mover, ¿entendiste? Pues lo siento. Lo siento porque lo vas a tener que hacer y punto. Mira, Bárbara, ya me estoy cansando de tu prepotencia y no creas que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? No sé a qué te refieres, Marcos. Yo solo quiero que las cosas fluyan como tienen que ser. Esta es la oficina del vicepresidente y como ahora Alberto es el vicepresidente. ¿Tú crees que porque dominas a mi papá vas a hacer conmigo lo que te da la gana? Pues te equivocas. ¿Qué está pasando? Es que no sabes lo que se está haciendo, papá. ¿No le bastó con sacarme a un lado para favorecer a un extraño que ahora pretende que le entregue a mi oficina, Alberto? Pues no. Bueno, ya. Ya, Marcos. Tus gritos se escuchan por toda la empresa, por Dios. Y no son solo los gritos de lo que la gente habla. Dile. Dile la verdad. Dile que golpeaste a Alberto aquí en las oficinas. Marcos, ¿lo golpeaste? ¿Qué?